A todos los sevillanos para que el próximo domingo, cuando vayan a las urnas, se acuerden de toda la corrupción y el despilfarro que ha hecho el Partido Socialista en estos 37 años. Precisamente hoy tenemos en el Parlamento a un señor dueño de un prostíbulo que va a dar cuentas del dinero que se han gastado los políticos del Partido Socialista, que desde luego no creo que sean ni obreros ni españoles, en prostitutas, en cocaína y en whisky. Y entonces me parece una vergüenza que se gasten el dinero de los sevillanos y de los españoles en general en esta cuestión, cuando tenemos tantísimo paro, tantísimas necesidades en personas que están, nuestros mayores, que no reciben una pensión muchas veces necesaria para el día a día y que tengamos que estar hablando de esto. Es una vergüenza que se hable de Andalucía para este tipo de cuestiones. Así que yo pido el voto para Vox. Muchísimas gracias por estar en Herrera, en Cope más Sevilla. Doña Reyes Romero Vilches, número uno de Vox por Sevilla. Muchas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Agustín.